Con una comunidad como es la catalana, en la cual no se hace igual con el resto de comunidades. Por tanto, ya hay diferente rasero para tratar a unos a otros en virtud de lo que le interesa. De lo que interesa a él, no a España. Porque el problema que está haciendo con respecto a la comunidad catalana es que parece que quiere generalizarlo, pero el que lo está haciendo es él, no el resto de españoles. Y el resto de comunidades, evidentemente, hablarán o dirán algo. Ha hecho como si fuese la reunión con otro país. Una cumbre bilateral entre Estados soberanos. Yo no había visto la fotografía saludando a la bandera catalana. Yo no sé si alguna vez más la había visto, pero me he quedado a cuadros. Es decir, he puesto las caras estas del Twitter rojas de cabreo y la de la boca para no hablar más de la cuenta porque me ha indignado tremendamente esa fotografía. Al final ha comparecido él, luego el aragonés, como si fuese otro país en el cual le quieren dar capacidad o valor desde este gobierno y en el cual han ido tantos ministros al cual nunca han ido a una reunión con otras comunidades. Por tanto, el trato discriminatorio con respecto al resto de comunidades. Al final me hace mucha gracia porque este mismo mensaje lo podríamos haber escuchado hace un mes o hace dos meses o hace un año. Es decir, es el mismo mensaje un año después. No varía nada. Es decir, él dice el suyo, el aragonés dice el suyo y son diferentes mensajes y parece que han estado en diferentes reuniones. Lo que pasa es que tenían que esperar a los indultos. Justo. Para sacarles de la cárcel a los golpistas. Claro, pero al final aragonés va a lo suyo. A la amnistía, al referéndum, a autodeterminación y tal. Y el otro va al problema de España, como dices, sin prisa, sin pausa, sin plazos. Es que no tiene prisa. Necesita aguantar dos años así. Claro, pero ¿alguien piensa que no están acordados los presupuestos? O sea, ¿te da pensar de que esta advertencia, como que deja esos layo, no llega a amenazar, simplemente advierte como tal?